La Dominicana Buenas noches, buenas noches, buenas noches Pero también Se ponen los guantes en tarima para derribar a cualquier exponente Merengue Clásico Merengue Chista El es el peso completo del merengue El es Masa Y su Big Bang Masa Y la Vista Acaba ya Las mujeres Danso foca Con mi flow Danso foca Con mi piquete Danso foca Con mi pinta Danso foca Con mi motura Danso foca Con mi sube Danso foca Las mujeres Danso foca Las menores Danso foca Soy el fin de las mujeres Tengo el peso y el piquete A los nueve doy billete O después dale su fuerte Lo más pero que hagan fila Que aquí llego el gozila Soy más duro que una voce Si te agarro a que doce Las mujeres Danso foca Con mi sube Danso foca Con mi piquete Danso foca Con mi pinta Danso foca Con mi motura Danso foca Con mi sube Danso foca Las mujeres Danso foca Las menores Danso foca Secuencia Lista Lista Este es El power flow Del mambo Secuencia Ay listo Ay guayubín Compartite Dame quieto No somos machos Pero somos muuuchos Guayubín 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 es un tipo Que se la quiere de macho Y de noche Esta peluca Pa mandar a los muchachos Guayubín 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 Él parece un hombre serio Tiene barba y bocito Y a cualquiera le da mil ¡Ay! Pa' que le de un besito Guayubín 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 No quiero conflicto No quiero conflicto Ni yo tampoco El mío me lo da con papá Maza No Rafael de España Mario La Big Bang Cero estrés No, de a un lado tu mano Vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo Vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo Palomo debo en mi casa, ellos no saben mangar La mujer es lo que quiere, que es ninguna poca cosa Queda, llega a la discoteca y la siente en el día y el chico Que le pida humo, vamos echando humo, mire, sí Vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo Vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo, vamos palomo Palomo, palomo Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte ¡Listo! 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 ¡Aquí es la cosa! Y en Nueva York y Estados Unidos se entera en diciembre completo ¡Listo! 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 Y si quieres hoy por ti Que vive el amor Con ti Que lido a diciembre Hoy tu serás para mí Hoy llueve el amor Las roces tu marlas Y si quieres Voy por ti Que vive el amor Con ti Mucho serás para mí ¡Siéntateogue! Oye mami chula vamos a chocarnos, en la discoteca vamos a involucrarnos, pégate y quítate el mismo chantón, que luego en la cama yo pongo la acción. Cintura, cadera, brazo y pie, se balda de frente con la popa también. Bailando te va a obrarle bien callao a la cuenta de uno, dos y tres. Choque, 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 choque. Choque, 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 choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. ¡Mi hermano masa! ¡Uh! completo nunca jamón y queso tú sabes que masa puede con tu permiso puedes decir que besaste un hombre hoy yo no lo dudo eso dígame jefe de acá tú sabes que masa tiene una particularidad y es que él automáticamente yo salgo de un programa él entra yo salgo de noche a noche en el canal 4 con fran dugue entra masa yo salgo del show del mediodía entra masa no salga de aquí la cosa este horario tuyo este tuyo este horario han venido 25 gente a pedirse a la comida han venido sin cuenta le dicen media le dice a jose caceres ese muchachito no me lo topen tranquila y dio una cosa tú no te ha motivado a grabar palito de coco es que esto no te pasa cuando un tema llega el top de top ningún ningún artista debe de grabarlo es cuando el tema se queda por mitad que tiene buen sonido pero número uno es muy difícil siempre va a hacer el primero el original es muy difícil o sea no vamos a hacerlo a toño sergio esa gente mira aquí está el zorro de merengala yo sé qué hacer yo sé con su cámara cuando la crema es amizosa valga la aclaración ya tú sabes que yo sé que sea productiva y constructiva ya tú sabes que yo sé ya te tiró tu foto ya tiró foto yo se sube en la noche entra merengala para que tuve el comentario bueno puedo regalar la chaqueta que ofrecí yo sé si verdad claro claro que sí me cuenta me cuentan las malas lenguas y hay mucha gente que tiene la duda por ahí que ya te gustan los dólares que dejaste república dominicana que sólo vienes gracias al estrés y de nuevo para atrás no no yo vivo aquí en república dominicana tengo mi casa aquí pero si vivo negociando tengo que aprovechar muchas cosas mi programa es un programa genérico yo puedo tú puedes ver uno de febrero como puede ver uno de hoy el humor es universal no tiene una vigencia per se ni noticiosa ni política ni de arte y espectáculo entonces me permite a mí hacer el peregrinaje allá en eeuu en nueva york tengo muchas ventajas el rubio tiene que estar en el buen sentido de la palabra aquí produciendo su programa no puede viajar constantemente michael miguel no puede viajar de lunes a sábado entonces quién queda yolanda y tuve recoge todo para todo por ello pero yo lo comisionaré pero eso es parte de la espera mira masa te vi esta semana específicamente el jueves con mía comida ya te pusiste de acuerdo con mía el mío en el programa de mí a todos los agarres por el barrio y atrás siempre quiere hacer las cosas por la verdad y fuera la oficina pijan de cien a mí le gusta todo por la parte de atrás y hay no sea fuera de cámara no me déjame decirle que aparte de lo que pudo pasar y provoque yo responsablemente en mi programa cero estrés aquella vez mía se portó muy bien muy bien con un servidor ya como profesional y fui al primer programa que fue fue el de mía o sea por un agradecimiento a la cosa que no tengo que externar cual pero la fiscalía le puso a mía y amasa algunas cosas como vender pastelito y vamos a vender palito de coco pero llegó tarde el tema ustedes no quisieron nada de mira déjame decirte que una de las cosas que la fiscalía nos puso fue hacer unas labores sociales al final del cabo yo estoy dando charlas a jóvenes pero ya fuera de eso porque eso fue una sola vez a hablar de que por ejemplo el 29 me toca una sobre la droga drogadicción y la juventud allá en el palacio justicia nunca consumido droga pero yo voy a dar la charla además tú no sabes todo el títate que consumen droga que todos los artistas consumen drogas para el dolor de cabeza eso es una droga si usted no sabe un rock store y los presentadores consumen droga o sea como la mayoría pero droga lo que pasa que usted tiene que saber en qué connotación utilice la palabra droga droga es una aspirina droga es una es una bebida gaseosa pero esta charla que tú estás dando no son para los jóvenes por ejemplo mira este droga la droga de este son los hombres esa la droga de la droga del bajista cuál es como que se llama jairo jairo cuál es la tuya sin marcas y más tú recuerda a michael miguel sin drogas sin vicios de la fila como que está en consumo una combinación mientras estuviste cantando tuviste haciéndote tu payolo tú mismo y anunciando dónde va a estar presentado sí 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 mira el 10 estamos junto a giovanni polanco en parrilla latina de brodway gracias a leo ramírez el 14 estamos en new jersey junto al aniversario de laina laina y el 23 laina salsa lawrence creo que es que estamos el 23 o sea que pretendemos pasar la navidad entre dominicana y eeuu así que puede hacerlo como tengo que venir acá grabar mi programa tengo mis fechas acá y la tengo en eeuu ahí están los teléfonos de ella y de acá bueno debo decir públicamente que en estos tiempos no sucede casi siempre así pero masa es de los pocos artistas que viaja con su banda todos los músicos con quien ellos van de vira pero para que o sea que tú tú te va y monte un grupo allá y otro aquí pero ya tiene que comer también una vez más masa y la big van es de la primera vez que te vi me enamoré y supe que la luna era un lugar para que vivamos los dos ahí desde la primera vez que te vi supe que eres mi y supe que la tierra el mar las montañas el lugar de amor cuando te veo me olvido me olvido me olvido cuando te veo me olvido me olvido yo pierdo el control por dos el peso completo del merengue jajajajaja masa ruiz 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 Desde la primera vez que te vi, me enamoré Y supe que la luna era un lugar para que vivamos los dos Ay, desde la primera vez que te vi, supe que no es mi Ay, y supe que la tierra, el mar, las montañas, el lugar de amor Cuando te veo me olvido, me meo, olvido Cuando te veo me olvido, me meo, olvido Yo pierdo el control por vos Conmigo no se juega Vámonos pa' el... Si va... Si... A caballo, a caballo Sobre... Lindo... Mása, el tema de Navidad, el oficial sube, 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 sube Más mal, le chóndame de él, le chóndame de él Y mi potterón, mamá, el le chóndame de él Y mi potterón, mamá, dame de él Y búscame el potterón, que me encanta la ofensión De mi hija de tu ayor, que tráigame la cerveza Que me duele la cabeza, que estamos en la vida Y todo el mundo va a gozar Más mal, le chóndame de él Y mi potterón, mamá, el le chóndame de él Y mi potterón Más mal, le chóndame de él Y mi potterón, mamá, el le chóndame de él Damé, salúdame de él Que Vi mi traigan manzana Que Sergio traiga y quene Un grandito deXTelera Que esto es pa' amanecer Que venga yo ni vestir Que si esta van con su estruya Que estamos en Navidad Y todo el mundo va a gozar Más mal, le chóndame de él Damele y mi poder Damele, damele, damele y mi poder